Según el informe de centros educativos aplicando el protocolo por casos sospechosos y activos de COVID-19, del 26 de marzo al 8 de abril de 2021 se contabilizan 105 en el país, de esos 24 están en la zona sur. La dirección regional de Pérez Celedón registra nueve instituciones, la de Coto contabiliza siete y la grande de Terra va ocho. Veamos el detalle según lo que indica el Ministerio de Educación Pública. Dirección regional Pérez Celedón, Centro de Educación Especial, Colegio Técnico Profesional General Viejo, Escuela Cristo Rey, Escuela José María Chávez Picado, Escuela Juan Valverde Mora, Escuela La Flor de Bahía, Escuela San Rafael Arriba, Liceo Fernando Bolio Jiménez de Palmares y Liceo Nocturno de Pérez Celedón. Dirección regional Coto, Ciudadela González, Colegio Técnico Profesional Carlos Manuel Vicente Castro, Colegio Técnico Profesional Zabalito, Liceo Sabanillas, Liceo Rural Abrojo Montezuma, también Mnuzara y Santa Cecilia. Dirección regional Grande de Terra, Escuela Cebror, Las Lomas, Liceo Finca La Juela, Liceo Rural Villahermosa, Liceo Rural Yeri, Los Ángeles, Santa Rosa y Villahermosa. Este informe se brinda cada semana.